Casi nunca hago esto, tío. Voy a intentarlo, ¿no? One map, one monkey. A ver, ¿algún personaje que pueda vencer a un map? A ver este. Este map es god, ¿eh? ¡Facilito, ¿no? ¡Facilito! Le voy a dar like. 78 with only one tower. A ver... Vale, una torre. Yo que sé, el buberang. No, el buberang no. Tiene que ser un tier 5, creo yo. Avión, no. Esto tampoco. A ver, el ninja, ¿puedo con el ninja? No, el ninja tampoco puede. El ingeniero, ni de coña. Puedo ver este. Claro, no puede ver. Es verdad, no puede ver. Una ronda 78. Guame, me han fulminado. A ver... No. A ver si es el de abajo. Ok. Bueno, tampoco. Este tío. Puede ser este tío, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¡Ojo! Oh, shit, casi. A ver, a ver, a ver. Bueno, creo que esto es win. Ronda 78. Facilito. GG, easy. A ver, este. Este, ¿qué tal? Este, ¿qué tal? Esto es una ronda 28. Ojo, cuidado. A ver. Bueno, super regeneración, creo yo, ¿eh? Super regeneración. Super regeneración. A ver. Ok, creo que esta es la clave. Este era la clave. El druida era la clave. Facilito. Es que era... Lógica pura. Lógica pura era eso. Bueno, esto... Esto es difícil, ¿eh? Este va a ser un poco difícil. A ver, ¿cómo es? Cerámicos. Ok, ok, ok. A ver si tengo el dinero para pillarme esto. Creo que es el hielo ahora. No, no era esto. El buberán ni de coña, creo yo. A ver. Nah, ni de coña, tío. Hay demasiado cerámico ahí. O sí, o sí. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Nah, ni de coña, ni de coña. A ver, el... El cum. El cumer. A ver si así puedo. Nah, ni de coña, chaval. Ni de coña. No es el que diceis. Artillero del medio. No, no llega. A ver si puedo así. Bueno, bueno, bueno. Tiene posibilidades esto, ¿eh? Yo veo posibilidades. Ojo, cuidado. Vale. Uy, esta ronda de cerámicos puede ser peligrosa, ¿eh? Uf, casi, casi, casi. El sniper strong. Ah. Yo creo que es el cañón, ¿eh? Pero no sé si es el del medio o el de arriba. Es que es la clave, es el posicionamiento, ¿eh? Creo yo. El posicionamiento creo que es la clave. Ojo, ojo. Cuidado. Vale, creo que era el posicionamiento. GG. A ver, este. Lo más fácil para la ronda 40. Uy, paga muy poco dinero, ¿eh? A ver. Creo que este es el mismo de antes, ¿no? Sí, este es el mismo de antes, pero con... Con el mapa diferente. A ver. Nah, aquí no es. Este ya no lo es. A ver, a ver, a ver. A ver cómo sería esto. A ver. Necesitar rango, pero es que aquí solo puedo meter uno. Vale. Nah, nah. A ver, el spameamiento de esto también podría funcionar, ¿eh? A ver qué tal así. No le hace prácticamente casi daño, ¿eh? Strong. Buah. Shit. Creo que es el posicionamiento. A ver, así. El posicionamiento. Vale, 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 vale. Uy, casi, casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Creo que así queda mejor. Vale, creo que el barco es la clave. Pero... Pero... No estoy muy seguro. El buen vale, tío. Nah, ni de coña. Buah, pues no sé, ¿eh? No sé. A ver si así... Buah. Le cuesta, ¿eh? Le cuesta, le cuesta. No, ojo, se viene. Nah, tío, ¿cómo sí? ¿Qué hace esto? El mortero no creo que haga mucho. Yo creo que este hace más. A ver. Che, che. Uf, casi, 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 casi. Casi, casi, casi. A ver. A ver, la clave es esto, seguro. El cañón explota muy rápido al este. Pero necesito algo para matar los cerámicos y tal. Pero no sé cuál hacer. A ver. Vale. Vale, creo que ya tengo la idea, ¿eh? Tengo que vender esto muy rápido, ¿eh? Vale, creo que esto es la clave. ¡Ojo, chicos! Nah, de locos. De locos. Simplemente de locos. Nice. Un like para el chaval este. The power for 0, 0, 0. Sniper. ¿Solo hay snipers? ¿Cuál es el fucking botón? Vale. ¿Esto qué es? Ok. Uh, interesante. Ok, ok, ok. Vale. A ver, así. Uy, le he dado. A ver si esto me lo cargo. Uh. Creo que tengo que ponerlo mejor, ¿no? Buah, no sé si es así, ¿eh? Vale. Esto no sé, no sé cómo se hace. Uf, se cuela uno, tío. Se cuela uno. A ver, creo que tengo que posicionarlos y poner alguno que otro en last o algo así. ¿Sabes? ¿Sabes? Lo pongo en uno que otro last? Last, last. Y yo qué sé, alguno que otro en strong. Yo qué sé, otro en close. Yo qué sé. A ver qué tal. Estados Unidos, be like. Tío, se me cuela uno amarillo siempre, ¿eh? El amarillo este siempre se me cuela. Cuando termines de matar, pon otro sniper para que mate el último amarillo. A ver. A ver. Oh, shit. GG. Nice. Buen ardo, ¿eh? Only wizard. A ver este. A ver este. Solo magos. Solo magos. A ver si encuentro el botón. Que no sé cuál es. Vale. ¿Qué mejoras puedo tener? A ver. Esto. Y supongo que esto también. Un bad. De la ronda 100. Va mega lento, ¿eh? Mega lento, ¿por qué? Uh. Vale, entiendo. Vale, creo que así no es la manera, ¿eh? A resetear. A ver el botón. Creo que esto debe de ir aquí. Y esto aquí. Tiene que estar cerca. Cerca, supongo. Vale. Vale. Le cuestan bastante, ¿eh? Pero le están haciendo daño. Vale, vale, vale. Voy a activar la vida. Facilito. 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 GG. CeITY. Salve. Que. Bien. Minuto. Mirable. Ve. Lo. Vamos. Se. Lo. Lo. Di bo.